Bueno, sobre un blues en la menor, lo que vamos a ver es el tema de blusear, o sea, tratar de movernos. Blusear, ¿qué significa? En lo que es, musicalmente hablando, no de lo que significa a nivel yo soy un blusero, no. Musicalmente hablando, cuando uno blusea es cuando medio como que se mueve en el tempo, cuando estira de cierta manera, usa los vibratos de cierta manera, y usa ciertas escalas y ciertas apoyaturas, que hace que suene blusero, son un montón de cosas. Alguna gente blusea mejor que otra, y no necesariamente porque toque mejor, sino porque tiene ese sentimiento, que el sentimiento del blues es algo que, ya te diría que casi no se estudia, es algo que se tiene o no se tiene. Lo que vos podés hacer es maximizar ese sentimiento que vos tengas, poco o mucho. Hay gente que tiene un sentimiento de blues increíble, le das la guitarra y toca dos notas y suena terriblemente blusero. Hay gente que tiene toda la técnica y por más que intente sonar blusero no va a poder. Pero no es una cuestión de por qué no sabe tocar blues, sino quizás porque no comprenda el sentido del blues. Y eso yo lo digo con todo el dolor de alma porque yo soy una de las personas que no tiene ese sentimiento de bluesero a flor de piel, como tienen otros. Hay gente que tiene muchísima menos técnica que yo, por decirlo de una manera poco ególatra, pero que es honesta. Hay gente que tiene menos dedos o tiene menos técnica y toca muchísimo mejor el blues. Y hay gente que tiene más dedos que yo y también lo toca mejor. O sea, no es una cuestión de cuánta técnica tengas, es una cuestión de cómo lo encaras. Entonces es una de las cosas más importantes que hay, yo creo, para tratar de arrimarte a ese sentimiento de blues. Tiene que ver con un estado de unión entre vos y la guitarra, en el sentido de que vos tenés que tratar de transmitir emoción. Agarrar una nota y hacerla sonar, esa nota. No es lo que tenés que meter dedos ni meter leeks de blues. Vamos a hacer un ejercicio sobre eso, una base de blues en la menor. Yo voy a tratar de intentar hacer lo que yo quiero que vos intentes que hagas. O sea, no te voy a estar demostrando lo que tenés que hacer. Yo te voy a mostrar, estoy a tu lado, a tu par, y voy a intentar hacerlo, yo como ejercicio, para mí, porque yo lo necesito también. Y a través de lo que yo estoy intentando hacer, fíjate si te sirve como ejemplo para que vos lo puedas hacer también. ¿Está? Vamos a subir un poquito acá. Vamos a enfocar un poquito lo que estamos usando para que la gente vea. Estamos usando un Crossfire metido en el Archie 67XX. Vamos a subir un poquito acá. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!